Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia llama a detener el conflicto en Ucrania y advierte sobre la escalada nuclear. En una videoconferencia con Telam, vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Consejo, habló sobre la posible escalada del conflicto en territorio ucraniano, de las posibilidades de acuerdo de paz, de la situación en la central nuclear de Zaporilla, los acuerdos incumplidos de Minsk y los de Briggs. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. En Washington, en Bruselas y en Londres saben qué tienen que hacer si ellos realmente quieren la paz, firmó este miércoles en videoconferencia. Si ellos quieren la continuidad del conflicto, advirtió, van a seguir recibiendo cada vez más problemas desagradables. Ellas solo van a aumentar. Ahora culmina la cumbre. Usted se va a convencer de esto. Klimov, quien también es el subsecretario general del oficialista Rusia Unida, se refería a la reunión cumbre de la Organización de Cooperación de Changái, también conocida como la OTAN Oriental, que reúne esta semana en Samaracanda, la antigua ciudad Uzbeca, capital del Imperio de Tamerlán, a los jefes de Estado de Rusia, China, India, Irán, Pakistán, Turquía y Belarus, entre otros. La alusión de Klimov está directamente vinculada con las recientes maniobras militares rusas en el Lejano Oriente, donde además participaron 50.000 efectivos de 14 países integrantes en ejercicios que abarcaron tierra, mar y aire. El político ruso condenó el masivo suministro de armamentos al régimen de Kiev. Una de las tareas principales de la operación militar especial es la desmilitarización de Ucrania. De acuerdo con mis cálculos, hacia finales de la primavera, nuestras tropas habían liquidado prácticamente todo el armamento que tenía Ucrania a principios de la operación. Es decir, que si no hubiesen recibido armas de la OTAN, todo habría terminado. Que viene esa información, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Que aquella mañana fatídica de finales de febrero, los europeos en toda la Unión se despertaron consternados ante lo que vieron, sacudidos por el rostro del mal, agobiados por el ruido de las sirenas y la brutalidad de la guerra. Pero a partir de ese momento, un continente entero se ha alzado en solidaridad. En los cruces fronterizos, los refugiados encontraron refugio en nuestros edificios, en las escuelas. A partir de ese momento, los europeos ni se ocultaron, ni vacilaron. Encontraron el valor de hacer lo correcto. Y a partir de ese momento, nuestra Unión se ha alzado, ha estado a la altura de esta ocasión. Hace 15 años, durante la crisis financiera, tardamos años en encontrar soluciones duraderas. Una década más tarde, cuando nos golpeó la pandemia global, solo tardamos semanas. Pero este año, en cuanto las tropas rusas cruzaron la frontera y entraron en Ucrania, nuestra respuesta fue unida, decidida e inmediata. Y creo que podemos estar orgullosos de ello. Hemos recuperado la fortaleza interna europea y necesitaremos toda la fortaleza que tenemos, porque lo que nos espera no va a ser fácil. Tanto para las familias que no consiguen llegar al fin de mes, como para las empresas que tienen que afrontar decisiones difíciles sobre su futuro. Y hay que dejar claro que hay mucho en juego. No solo para Ucrania, sino para toda Europa y para todo el mundo. Se nos está poniendo a prueba. Nos ponen a prueba aquellos que quieren explotar cualquier tipo de división entre nosotros. Esto no es solamente una guerra provocada por Rusia contra Ucrania, sino que también es una guerra contra nuestra energía, contra nuestra economía, contra nuestros valores. Es una guerra contra nuestro futuro. Se trata de la autocracia contra la democracia. Y estoy de aquí con la convicción de que, con el valor y la solidaridad necesarios, Putin fracasará y Europa y Ucrania vencerán. Hoy, el valor tiene un nombre. Y ese nombre es Ucrania. El valor tiene un rostro. Y ese rostro es el de los hombres y mujeres ucranianos que se enfrentan a la agresión rusa. Recuerdo un momento, en las primeras semanas de la invasión, cuando la primera dama de Ucrania, Orenna Zelenska, reunió a los padres de los niños ucranianos muertos por el invasor, cientos de familias para las cuales la guerra nunca acabaría y para las cuales la vida nunca volvería a ser lo que había sido antes. Vimos a la primera dama ante una muchedumbre silenciosa de padres y madres con el corazón roto y que colgaban de los árboles un adorno por cada niño caído, una campanilla. Y ahora, estas campanas seguirán sonando para siempre, en el viento. Y para siempre, las víctimas inocentes de esta guerra vivirán en nuestro recuerdo. Y ahora está aquí con nosotros, hoy, querida Orenna Zelenska. Fue necesario un valor inmenso para resistir a la crueltad de Putin. Pero encontraron este valor y ha surgido una nación de héroes. Hoy, Ucrania sigue siendo fuerte porque un país entero ha luchado calle por calle, casa por casa. En los últimos días hemos visto el valor de los ucranianos que por fin está dando fruto. Ucrania es fuerte porque las personas como tu marido, Zelensky, ha dirigido la resistencia junto con usted y con sus hijos. Usted ha dado valor a toda la nación. Ha dado voz a su pueblo en la escena global. Nos ha dado esperanza a todos. Por eso hoy queremos dar las gracias a usted y a todos los ucranianos. Gloria a un país de héroes europeos. Slava Ucrania. La solidaridad europea con Ucrania será firme desde el primer día. Europa ha estado siempre al lado de Ucrania con armas, con fondos, con acogida a los refugiados y con las sanciones más duras que jamás ha presenciado el mundo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.